Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Music to my ears Hoy os voy a hablar del título de una canción que Biel a través de Facebook me consulta ya que estaba escuchando los 40 principales el otro día, no sé qué día era y por lo visto el locutor que presenta el programa lo pronunció mal Dijo Singing out loud Biel, todo lo que me decís vosotros me lo creo pero si fue así con todos mis respetos al locutor de los 40 principales pues muy mal, pues muy mal yo entiendo que no todo el mundo tiene que saber inglés, faltaría más pero bueno, si eres locutor y hay canciones internacionales y 40 principales una emisora tan seria y tan chula, ¿no? a mí las veces que la he escuchado me ha encantado, me ha dado buen rollito y eso bueno, pero bueno, se pueden consultar estos son cosas que se pueden consultar en internet, pedírselo a alguien y tal porque se escribe así, ¿no? Thinking out loud la O se escribe con O, out es que se escribe así, tal cual, out pero se pronuncia con A A totalmente española, out Thinking out loud sería cantar en voz alta así para afuera con energía singing out loud que es un poco redundante para que tenga más énfasis la canción el título de la canción pero bueno, y con loud lo mismo dijo loud probablemente porque se escribe con O también O-U, L-O-U-D pero también se pronuncia con A totalmente española así que tendría que ser loud A, totalmente española, como veis, combinada con U loud tendría que ser singing out loud repito singing out loud y me ha dado una idea porque Biel no eres el primero que me comenta esto ha habido muchísimos otros casos y os lo agradezco un montón ya que así entre todos mejoramos y se me ha ocurrido una nueva sección que se va a llamar Caza English Caza English se trata de eso de cazar English Caza English así que a partir de la semana que viene en Caza English yo y una serie de amigos vamos a comentar palabras que espero que me transmitáis como Biel y Jessica en otro momento David en otro momento y muchos de vosotros a través de Facebook Twitter las otras redes sociales que me comentéis palabras que habéis cazado que se han pronunciado mal en inglés en los medios de comunicación en la radio, la tele, etcétera y entre todos con mucho humor mucho cachondeo y un poco de crítica pero siempre constructiva y respetuosa pronunciaremos mejor estas palabras así que ya sabéis Misión Caza English a por ellos no os preocupéis cada semana más y mejor aquí en el blogdemanda.com